Tranquilo ahí, Víctor, sin saltar de la silla. A propósito de la Libra, aclaraciones esta mañana y anuncios del embajador Hodgson, que es el embajador del Reino Unido en Colombia. Desde la embajada, Valentina. Hola, Néstor, los saludo nuevamente. Ya nos acompaña acá el embajador. Bienvenido, embajador, a Mañanas Blue. Hablemos de esta buena noticia, usted lo decía, es como un regalo para aprovechar la época de diciembre. Hablemos de las fechas que se va a tener y sobre eso de qué implica este cambio en la vida. Sí, muchas gracias. Y buenos días a todos. No, es una gran noticia y nos alegra mucho poder compartir Reino Unido con aún más colombianos, porque a partir del 9 de noviembre los nacionales colombianos no necesitarán una visa de visitante para viajar al Reino Unido por periodos de hasta seis meses. Una gran noticia. Señor embajador Hodgson, buenos días. Embajador, ¿qué quiere decir por un periodo de seis meses? Pues estamos hablando de viajes de hasta seis meses para personas que quieran, por ejemplo, quedarse por periodos más largos para estudiar, para vivir, para trabajar. Pues estas personas necesitarán una visa como siempre. Es decir, ¿se mantienen visas de estudio y de trabajo, embajador? Exactamente, exactamente. Estamos cambiando solamente las visas de visitantes, pero ya es muy importante, ¿no? Sí, de acuerdo, es la mayoría. Sí, es la mayoría y ya este año estamos en el periodo entre enero y junio. Hemos tenido a, no sé, 12.000 colombianos viajando al Reino Unido con esta categoría de visa de visitante. Así que va a ser un gran cambio y un gran cambio que va a favorecer el intercambio entre los países, el turismo, el comercio. Sí. Embajador, ¿cuándo comenzó este proceso? ¿Por qué la decisión se anuncia hoy, en particular, simultáneamente, en Perú y en Colombia? Pues es una decisión importante, ¿no? Y como con todas las decisiones importantes, hay un proceso y hemos venido trabajando en este proceso desde hace tiempo. Pero hemos llegado a este anuncio hoy. Los trámites oficiales ante el Parlamento se completaron hoy en Londres. Lo que explica este anuncio hoy en Bogotá. Ah, embajador, ¿esta no es una decisión que toma aisladamente el gobierno británico? ¿Tenía que pasar por el Parlamento? Pues sí es una decisión del gobierno británico, pero en nuestro sistema parlamentario, grandes decisiones como esta decisión, como esta decisión, pasan por el Parlamento. Pero hemos notificado hoy el Parlamento. Sí, embajador Hudson, le pregunto desde Londres, porque hay un conflicto permanente aquí en el Reino Unido con el tema de la migración, y llama la atención que a Colombia le digan que a los colombianos que podrán permanecer seis meses. Sin embargo, el Reino Unido no tiene control migratorio de salida. ¿Cómo van a poder controlar que la gente no se quede más allá de los seis meses? Pues ya tenemos colombianos, bastantes colombianos que viajan al Reino Unido con sus visas, y que se comporten en Reino Unido con las leyes y con las regulaciones y con las pautas del gobierno. Y ojalá esto siga con este cambio, ¿no? Sí. Embajador, por supuesto que cada país tiene una negociación distinta con el Reino Unido. En Perú, por ejemplo, hoy se está haciendo un anuncio muy similar. Su colega Gavin Cook está anunciando que hay algo similar para los peruanos, que no necesitarán visa para entrar al Reino Unido ahora, pero lo amplían para otros sectores distintos a los turistas, a los turísticos, laborales o académicos. ¿En el caso de Colombia es únicamente esa excepción con fines turísticos? Pues se llama visas de visitantes, lo que permite el turismo, los viajes para ver a familias, los viajes de comercio, pero no permite, por ejemplo, estudiar, trabajar o quedarse más que seis meses en Reino Unido. Sí, embajador, si yo voy tres meses a tomar un curso, que usted sabe que es usual, a tomar un curso de inglés por tres meses, ¿se me considera estudiante o turista? Pues todas las reglas, todas las pautas se encontrarán en el sitio del gobierno británico para que todos estén completamente claros sobre lo que se permite y lo que no se permite. Sí, embajador, ¿qué pasa con los colombianos que habían aplicado, que habían cancelado los costos para obtener la visa a partir de esta decisión que ustedes están tomando de levantar la restricción para turistas? Pues para las personas que ya o que no hayan suministrado sus detalles biométricos, es decir, sus huellas, estas personas pueden pedir un reembolso del gobierno británico. Sí, embajador, ¿para ir se necesita simplemente comprar el tiquete o hay que presentar alguna clase de documentación? Pues evidentemente un pasaporte también para llegar al Reino Unido, pero lo importante es que toda la información estará disponible en el sitio web sobre los viajes al Reino Unido. Veo en el sitio web, embajador, que dice demostrar fondos suficientes para el viaje. ¿Ante quién se demuestra eso? Pues esto se aplica actualmente en cuanto a las visas. Pero evidentemente una persona que quiera ir al Reino Unido necesitará fondos para vivir, para vivir, para pasar tiempo en el Reino Unido sin problemas. No sería una buena cosa que lleguen colombianos sin la capacidad de apoyarse en el Reino Unido. ¿Y hay alguna cifra de dinero que sustente ese fondo suficientes? Pero depende de la situación de la persona. Alguien que pase tiempo con su familia necesitará menos dinero, por ejemplo, que alguien que necesite un hotel. Es decir, embajador, si uno va de turismo ocho días, quince días, debe demostrar fondos para sobrevivir durante esas dos semanas. Pero si se va a quedar los seis meses, ¿debe certificar fondos para esos seis meses? ¿Le entendí bien? La persona que quiera ir al Reino Unido tendrá que tener fondos para pasar tiempo en el Reino Unido sin problemas. Esto es lo importante. Claro, pero ¿alguien se encargará de confirmar que la información que entregue el colombiano que va al Reino Unido se acierta? Es decir, ¿habrá alguna petición de certificados bancarios o de fondos con los que se va a financiar el viaje? ¿O simplemente es una advertencia a quienes van a llegar al Reino Unido? Es una advertencia, un consejo. No habrá un proceso de verificación como lo que existe actualmente con la solicitación de una visa. Ese es un cambio muy importante. Sí, quiere decir, se mantiene cierto nivel de control migratorio. Sí, pero fíjese que no será previo, sino que a usted le hacen la recomendación y le recuerdan. O sea, ojo que usted tiene que tener la plata para poderse sostener en el Reino Unido, pero no se lo van a exigir como requisito para entrar allá, a Londres. Señor embajador Hudson, una pregunta final. ¿Esta decisión que está anunciando el Reino Unido el día de hoy, ¿tiene algún periodo de prueba? ¿Es un plan piloto? ¿Se va a revaluar en algún momento? No, la situación va a cambiar el 9 de noviembre y ya. Ok. Embajador Hudson, gracias por acompañarnos, gracias por contarle a los oyentes de Blu Radio esta buena noticia. Muchas gracias y ojalá veamos a más de sus oyentes en Reino Unido en los meses que vienen.